Voy a grabar. Formalmente ya estoy grabando la clase y voy a compartir pantalla. Estamos en semana 38, 28 de septiembre para diseño publicitario. Y que el trabajo hoy se llama el nudo sin fin, que es esta figura geométrica que están viendo aquí. Que nos da un efecto visual de un nudo que nunca termina, ¿verdad? Entonces, para efecto del tutorial voy a copiar la hoja. Y voy borrando esas cosillas. Voy a borrar esto. Voy a borrar esto. Esto. Eso. Voy a borrar esto. Voy a borrar esto. Esto. Y vamos a borrarnos esto. Y esto. Esto. Eso también se fue. Lo primero que yo voy a tener es en la hoja. Vamos a tener una hojita. Nada más voy a, para efecto del tutorial, voy a copiar esto. Aquí está aquí. Y voy a ponerlo aquí, que es como los dibujos que llevábamos, ¿verdad? Ok. Tengo mi mesita de dibujo. Y ahí tengo el comparable. Vamos a utilizar un cartabón para este trabajo. Ok. Lo primero para este trabajo vamos a tener un cartabón. Que es este. Y la hoja blanca, ¿verdad? Que le hacen el marco. La dividen en cuatro. Y es importante dejarle el cajetín. Ok. Creo que ese cajetín está mal. Ahí. Y ahí tengo el cajetín. Vamos a ponerle esto así. Y creo que ese centro va por aquí. Vamos a mover esto un poquitillo. Ok. Entonces, vean que yo saco el centro de mi espacio de trabajo. Y tengo la cruz. A partir de la cruz vamos a dibujar un triángulo equilátero. Voy a medir cuánto hay. Y dice que del centro hasta arriba hay cuatro centímetros. Cuatro centímetros. Vayan apuntando esas cositas, ¿verdad? Tenemos cuatro centímetros. ¿Por qué es importante hacer ese dibujo? Porque vamos a practicar nuestra última práctica con un cartabón para desarrollar triángulos. Entonces, a mí como no me gusta hacer dibujos sencillos, me gusta hacer cosas más complicadas. A pesar de que, digamos, el programa lo que dices dibujar un triángulo hoy, yo, vean que me vuelvo más allá. Ok. Tenemos un triángulo que tiene, del centro hasta aquí, vamos a medir cuatro centímetros. El centro hasta aquí, cuatro centímetros. Y en total el triángulo tiene una altura de seis. O sea, si tengo cuatro para acá y mide seis, entonces significa que yo de aquí a aquí tengo dos centímetros. Entonces, yo lo primero que voy a trazar, del centro para acá cuatro y para acá seis. ¿Qué hago con mi cartabón? ¿Cómo yo logro obtener ahí esas dos líneas? Esas dos líneas. Entonces, cuando yo vengo y dibujo y medí aquí para abajo dos, yo voy a trazar una línea, una línea guía. Aquí. Una línea guía. Una línea guía, que esa línea guía me hace hasta donde llega el triángulo. Entonces, yo con mi cartabón, siempre reposando sobre la regla T, ¿verdad? Que nos quede en esta posición más o menos, por ejemplo, por decirlo así. Yo voy a agarrar mi cartabón y lo voy a poner aquí en ese puro puntito, ¿verdad? Obviamente, él debe estar descansando sobre la regla T. Entonces, la regla T se va a ver, por decirlo así, se va a ver así. La regla T contra la mesa, el cartabón reposando sobre él y tiro una línea aquí a 60 grados para acá, que me llega hasta los dos centímetros del centro hasta aquí. 60. Y después le voy a dar vuelta al cartabón. Bueno. Le doy vuelta al cartabón y tiro aquí a otra línea 60 a chocar con esta. Entonces, cuando yo trazo esas dos líneas, obtengo este triángulo equilátero. Ok. Sigo viendo cómo vamos a desarrollar esta figura. Siguiente paso. Para desarrollar mi triángulo, esta línea la puedo borrar. Bueno, voy a dejarla ahí. Y voy a mandarla a que me quede como atrás, como que se hubiera repintado encima. Yo tengo mi triángulo equilátero. Ok. Siguiente que tiene ángulos de 60 internos. Y ahora, vamos a dibujar un triángulo externo, que sería este. Ok. Este triángulo dice que tiene dos centímetros de diferencia. ¿Cómo hago yo para obtener dos centímetros de diferencia? Pues voy a darle vuelta a mi cartabón y me va a quedar a 30 grados, una posición de 30 grados. Pues agarro mi cartabón y lo coloco en el centro. Que pase por el centro de aquí. Vean que él va a llegar a esta esquina. Entonces yo vengo y voy a tirar una linecita en guía. Y esa linecita, yo voy a medir que de aquí a aquí hayan dos centímetros. Pues yo voy a venir aquí y voy a tirar dos centímetros. ¿Para qué? Para que después yo con mi cartabón lo coloco en esta posición y en el momento en que yo lo pongo aquí voy a trazar otra línea para acá. Vean que ahí está dos centímetros. Ok. Si yo esta línea la toco y le doy aquí properties dice que mide dos centímetros. Entonces yo voy a venir y voy a tirar una línea de aquí hasta aquí. Más o menos. Y ahora esta línea llega hasta el puro centro aquí. Voy a darle vuelta a mi cartabón y lo mide. Tiro una línea como tiene que verse en línea guía. Tiro una línea guía de aquí. Más o menos ahí. Ven que no mide mucho, digamos. Nada más que vaya ahí a los dos centímetros. Vean cómo se ve. Todo eso está dibujado en línea guía. Ok. Después tengo que medir para acá. De aquí hasta aquí dos centímetros. Y vuelvo a tirar una línea guía aquí. De aquí hasta aquí dos centímetros. Vean que si yo vengo y mido tengo dos centímetros. Muy bien. Ya tengo este otro triángulo que se me forma aquí. Después dice que tengo otra vez dos centímetros para acá. Si yo vengo y mido de aquí hasta aquí tengo dos centímetros. Ok. Ahí lo me di mal, perdón. Vamos a ver. De aquí hasta aquí tengo dos centímetros. Veanlo ahí. Dos centímetros. Ok. Entonces tengo que volver a hacer el mismo procedimiento. Dos centímetros para allá. Dos para acá. Y dos para allá. Ok. Esas líneas que me quedan un poquito más largas. Es esta. Y esta para allá. Y esta para allá. Muy bien. Ok. Vean que se me formaron como dos rebordes. ¿Verdad? Ese mismo procedimiento que hice para obtener esta línea lo aplico aquí. ¿Qué hago? ¿Cómo hice yo eso? Pues yo vengo con mi cartabón. ¿Verdad? Y lo doy vuelta así. Entonces vengo y muevo mi cartabón. Obviamente descansando siempre por la regla T. ¿Verdad? La regla T tiene que estar aquí en este momento. O sea, en el dibujo cuando se lo haciendo se va a ver así. Entonces está el cartabón descansando. Y yo igual desde esta punta hasta el centro la misma línea que tracé vuelvo a medir aquí. ¿Cuánto? De aquí hasta aquí. Vean. Dos centímetros. Cuando yo mido esos dos centímetros pues vengo con mi cartabón así todo lindo y lo tengo que posicionar a esos dos centímetros que acabamos de medir que quedaría ahí. Y puedo trazar esta línea y le doy vuelta a esas para acá y mido aquí otra vez otros dos centímetros. Vean que el dibujo parece complicado pero es facilísimo. Entonces ya con estas líneas yo casi que yo tengo el dibujo completo. ¿Por qué? Porque me comienzo a fijar en esta figura. ¿Cómo lo logro? Ah bueno, vean que este triangulito esta línea continúa hasta acá. Entonces esta línea yo la continúo hasta ahí. Muy bien. Esta otra línea esto lo voy a borrar. Esta la voy a borrar también no me interesa tenerla ahí como estorbándome. Esta también no me interesa que me estés absorbando. Es una línea guía. Recordemos. Entonces vean que ya ya tengo esta línea hasta aquí. Ahora empecemos. Ok. Esta línea que es esta. Esta y esta son la misma. Esta línea viene y dice que continúa. Ya va a continuar. Entonces yo esta línea la continúo hasta ahí. Muy bien. Perfectísimo. Entonces este pedacito de línea no se ve. Lo borro. Muy bien. Vean que aquí pasa una línea pero horizontal. Entonces yo tengo y trae una línea que horizontal ahí. Cierro y cierro. Vean que chida se va viendo. Ahora dice que esta línea este triangulito este pedazo de triángulo aquí y ya continúa. Entonces vengo yo y la extiendo. ¿Hasta dónde? Vamos a ponerlo en verde para que también lo vean. Yo vengo hasta aquí y dice que ella viene, 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 viene. Hasta ahí no. ¿Hasta dónde? Hasta aquí. Muy bien. Esta otra línea este pedacito de triángulo dice que llega hasta este punto entonces veamos que esta línea debería llegar hasta ahí. Muy bien. Entonces vean que si yo vengo y remarco esa se ve hasta aquí. Esta otra línea que tenemos aquí viene hasta aquí. Muy bien. Esta otra línea viene hasta dónde? Hasta ahí. Vean que ya se corta con esta línea guía que venía aquí. Entonces yo una más vengo y después y uno este pedazo con este. No, me salió mal. Sería hasta ahí. Esta línea que queda encima. Ahora yo vengo y puedo remarcar aquí. De aquí hasta aquí y hasta ahí. Esto como es una línea guía ese pedacito lo vuelvo. Esta ya no me interesa mucho. ¿Cómo se ve aquí? Aquí vemos que trae otra línea. Uno este punto con este. Este pedazo de línea guía ya no me interesa. Y vengo y uno esta línea con esta. Este pedazo de línea guía no me interesa. Este pedacito no me interesa. Más ya puedo yo hasta borrar ese pedazo aquí. Esos sobrantes también los puedo borrar. Y vean que el dibujo comienza a verse muy limpio. Y ahora viene la parte que a mí más me gusta que es la de colorear. Pues esta parte la van a dejar blanca. O sea, igual color hoja. Esta la van a pintar con un gris claro. Y esta con un gris oscuro. Entonces, como se va a ver vamos a pintar. Digo, yo quiero que esta se vea con un gris. Ahí. Muy bien. Y este pedacito quiero que se vea con un gris bastante para un color que yo dejo apucha. Más oscurón como este. Yo vengo y pinto. Y esta tiene que quedarse blanco, ¿verdad? Vamos a escoger un color blanco. Y ese es el color de la hoja. Entonces, vean que ahí pude desarrollar mi nudo sin fin. De una forma fácil todo nació a partir de este triángulo. Triángulo equilátero. Todos los lados iguales. Del centro para arriba son 4 centímetros. Y para aquí abajo 2 centímetros. Y después tiene acá 2 centímetros. Eso es 2 centímetros para acá y 2 para acá. Y simplemente es ir uniendo esos puntos. Vean que es un dibujo súper mega sencillo. Muy fácil. Muy básico. Pero, y al final se ve interesante. No se queda como ojo, pucha. Eso es una paradoja gráfica. ¿Verdad? No tiene fin. Siempre nos engaña la vista. Entonces, ese sería el trabajo de hoy, chiquillos. Y no sé si tienen alguna consulta. ¿Quién me habló ahí? perdón? Hillary. Ah, ok, Hillary. Está fácil, ¿verdad? Sí. Más o menos, profe. Ok. Esta vez sí, profe. Tranquilos, se está grabando y cualquier cosa. Dice Ingrid que sigue está en el grupo de Teams. Ingrid, lo que ocupo es que me pases por favor su correo, el correo de MEP y yo la ingreso. Está bien. Pero, bueno, sí, chiquillos. Lleno, ya la clase igual, como les dije, se grabó. Entonces, yo lo que voy a hacer es ahorita, comenzarlo a subir a YouTube. Y les estoy pasando el video para que puedan realizar el trabajo, ¿verdad? Y los que no me han subido la tarea de la proporción aurea y la flor de la vía, necesito que me la pasen. Es imperativo. Está bien, profe. Pregunta, profe. Sandra, me habla. Sí, profe. ¿Qué era la tarea de la proporción aurea? Sí. Si me puede explicar qué era, de qué consistía la tarea. Ah, la tarea es dibujar la proporción aurea. Hay un video en YouTube que yo hice, ¿verdad? De la clase, que es la clase como ustedes. Yo la subí y se las pasé al grupo. Pero si quiero, ahorita, cuando ya subo este otro video, le paso el link de la proporción aurea, de la flor de la vida y le paso el de hoy. Está bien, profe. Sí, perfecto. Sí, sí. Pero lo paso al grupo de WhatsApp, ¿verdad? Para que estés pendiente. Ok, ok, está bien, profe. Ok, chiquillos, muchas gracias a todos. Pura vida. Dios nos acompaña y nos estamos viendo. Gracias, profe, usted. Buenas noches. Dios los bendiga. Hasta luego. Hasta luego. Amén. Amén.